Museo Thyssen-Bornemitsa, Pablo Picasso, Cabeza de Hombre. En torno a 1913-1914, Picasso evoluciona hacia un estilo de cubismo denominado cubismo sintético, ilustrado por esta obra sobre papel, Cabeza de Hombre. En este período, y como consecuencia del empleo del collage, inclusión de papeles recortados, telas y otros elementos en el lienzo, Picasso llega a una mayor amplitud y claridad en la estructuración de sus obras. Los planos se vuelven más grandes, los colores se aclaran y la composición se vuelve más limpia y equilibrada. El año 1914, marcado por el inicio de la Primera Guerra Mundial, supone la separación de Picasso y Braque y la evolución hacia una vuelta a la figuración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!